Y de norte a sur, de cordillera a mar, el ritmo y la fuerza tropical, ya está aquí, los renegres, y el marino. Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor, solo tristezas he conocido, tan infame y cruel ha sido tu traición, quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aún más odiarte, quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Yo te quería, por él quería, ahora te aborrezco, yo te deseo, lo peor en la vida. Yo te quería, por él quería, ojalá te destrocen toda tu vida, como tú con la mía. Cumbia sensacional, y ritmo ranchero, para tus oídos, baila, 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 baila. Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor, solo tristezas he conocido, tan infame y cruel ha sido tu traición, quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aún más odiarte, quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Yo te quería, por él quería, ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía. Y así se va la cumbia, y el ritmo, y el buen sabor, como siempre. Y espero que tu corazón, aprenda a amar, como lo hice yo, por el tipo de ingeniería, traicionida. Gracias. 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 Gracias.